¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video. Pobrecitos de ustedes que siempre en los videos que hago vlogs me ven toda despeinada. Saqué al baño y sí estoy bien bien despeinada porque me acabo de parar de la cama. La verdad sí, andaba bien cansada y dije, ay no me desperté, dije que flojera pararme. Entonces ahorita, nada más porque ya el charqui dice, ya vamos al baño, vamos al baño. Yo estoy para acá. La otra vez en un video me dijeron, Natalia hablas muy rápido y a veces no te entiendo. Y sí es cierto, es que de por sí aquí donde yo vivo, o sea en el norte del país, hablamos rápido. Pero yo todavía hablo más rápido. No sé por qué siempre he hablado así. Y a veces se me va la onda y yo hablo normal pensando que todos me van a entender. ¿Qué amigos? ¿Adivinen qué? No hay agua desde ayer aquí en mi colonia. No sé por qué. Ayer me bañé la mañana y cuando iba llegando a mi casa, bueno les decía que el... Bueno, ahora me vamos con agua de botella. Ahí está terminando de pasar la basura aquí. Pero se fue el agua ayer y yo me bañé la mañana, fue la iglesia, regresé y empezaron a publicar el grupo de mi colonia que había muy poca presión. Pero pues aquí cuando se va el agua, la verdad casi nunca te avisan. Y pues sí, sinceramente estoy muy triste porque estamos llegando al punto en que nos estamos terminando... Ay, no sé si me lo puse bien. Todo el agua del mundo. Así que amigos, tocó, ya le tocó este lavarse con agua de, pues, agua de garrafón. Ahorita voy a usar como las últimas gotitas de este jabón que todavía le queda para lavarme en la noche. Amigos, compré este hace poco y lo iba a rellenar con miel de agave, pero me di cuenta. Yo pensé que todavía teníamos un bote nuevo de miel de agave, pero no, nada más tengo esto. Pero bueno, lo vamos a llenar. Ay, no tiene nada como para que yo lo llené. Tengo que comprar más. No, ya cuando esté lleno se va a ver bien bonito. Y me voy a empezar a arreglar porque tengo que grabar un video para una marca y me tengo que apurar para mandárselos a aprobación. Y tengo que vestirme naranja porque el logo de esa marca es color naranja y eso es lo más naranja que tengo. Entonces, ahorita me tengo que apurar porque, aparte de que me tengo que arreglar bien rápido. O sea, necesito grabarlo y editarlo para mandárselos. Es que casi siempre las campañas cuando son así, de prisa, es como de que, rápido, grábanoslo, edítalo y mándanoslo. Así es la vida de creador. Pero bueno, me voy a arreglar bien rapidísimo. Ok, tengo que hacer dos videos, de hecho los tengo que mandar los dos a aprobación hoy. No es tan difícil, pero miren, el video uno es de cosas que me hubiera gustado saber antes de mudarme. Entonces, aquí estoy leyendo lo que tengo que decir, que ellos me lo mandaron. Entonces, aquí lo estoy estudiando. No está tan difícil, entonces me voy a apurar. Nada más es con que ya esté yo lista, pero necesito apurarme a arreglarme. Esta base, por cierto, de Moira es una maravilla. Si vives en México y venden Moira en tu ciudad, te la recomiendo. La base está muy bonita. Te deja la piel muy, muy bonita, la verdad. Entonces, van a ver el cambiazo de ser una mujer toda despeinada y desarreglada a ser hermosa. La otra vez alguien también me comentó como que, que Natalie, no nos pidas perdón por tener un grano. La verdad, creo que esa vez que dije perdón, ni siquiera sé por qué dije perdón. Esa vez que inconscientemente dices algo que ni sabes por qué lo dijiste. Entonces, ni me acuerdo por qué dije perdón. Pero bueno, creo que dije perdón como de que perdón que me tengan que ver tan desarreglada y fea. Me voy a poner este polvito que yo uso. Creo que es de Wet n Wild. Lo compré en Walmart de Estados Unidos. Creo que me costó como 9 dólares. Ni me acuerdo. Pero no es como que, ay, me encanta esta marca. Lo voy a comprar. Solamente lo compré porque es una marca muy económica. Si, es de Wet n Wild. Se llama Photofuckers, que es perfecto para cuando te vas a tomar fotos y así. Bueno, según esto. Y bueno amigos, voy a comenzar con la grabación. Aquí ya traigo la ropita y lo voy a grabar con el fondo este que está bonito. Este, ya grabé los videos del primero. Porque son dos de esta marca. Ya grabé el primero. Ahora me toca editarlo rápido y ponerme a grabar el segundo que ya grabé el inicio. Entonces, este, aquí ya estoy pegando todo. Espero que me salga bien. Porque nunca he hecho un video como el que me pidieron. Entonces, espero que quede bonito. Vamos a ver qué tal. Y ahorita les voy contando. Amigos, a las 9 de la mañana más o menos les empecé a grabar de que estaba grabando los videos esos para las marcas. Es 1 de la tarde y todavía no termino. Esto es mucho trabajo. Para los que dicen que ser creador es fácil, no es fácil. Pero es un trabajo que amo y que disfruto con todo el corazón. Entonces, no me voy a quejar. Ay, toda la ropa ahí colada. Qué vergüenza. Es un trabajo que yo amo y disfruto con todo el corazón. Entonces, no me estoy quejando. Solo estoy informando lo difícil que es el creador de contenido. Pero bueno, ahorita voy a editar esto. Con estos 5 productos de Home Depot conquistarás cualquier espacio. Este ya se los mandé. Ahora sigue este. Ese que estoy editando. Estas son las cosas que me hubiese gustado saber cuando me mudé. Iniciamos con este sensor de movimiento excelente. Voy a editar todo este video. Lo tengo que hacer más chiquito. Si te vas a mudar. A ver cuándo me mudé. Iniciamos con este sensor de movimiento excelente. Vamos a cortar casi todo lo que digo aquí. Uff, qué cansado. Pero a ver, lo que tengo que hacer es irme a superposición y editar esto. Iniciamos con este. Sí, amigos, ya pasó como una hora y sigo todavía. Sí, estoy editando el segundo. Ya el primero ya lo terminé. Pero esto de hacer contenido es mucho trabajo. Parece muy fácil. Y podría decirse que lo es porque estás trabajando desde tu casa. Pero el grabarlo y grabarlo, te equivocas. Volver a grabar, editar. Es solo pesado. Pero bueno, no importa. Ya voy ahora a editar el segundo. Amigos, estoy ahorita en la bodega de mi bazar. Porque estoy sacando las cosas que vamos a vender. Probablemente cuando ustedes vean este video, todavía no van a estar saliendo. Bueno, no estoy segura. Pero voy a sacar este. Creo que los portavasos de limones, solo que estos los tengo que lavar full porque están sucios. Y, a ver. Ya puse algunos casquetes. Les voy a mostrar. Llegaré peluches porque siempre sacamos un peluche. Yo creo que este, que es para... No, es que lo tengo que limpiar muy, muy bien. Este es para quesos. Como para una tablita de quesos. Tengo que sacar muchas cosas porque hay muchas cosas que necesitamos sacar para tener más espacio para traer nuevas. Entonces... A ver. Estos... Necesito limpiarlos bien antes de sacarlos. Esta canasta, según... Yo todavía no la sacamos. Yo creo que también esta. Este ya lo vendí. Entonces lo voy a guardar en la parte de vendidos. Que ya ni va a caber nada. Ya tengo aquí lleno de todo. Miren este reloj. Me lo quiero quedar. Está muy bonito. Es de Winnie Pooh. Pero probablemente lo vamos a vender. Este ya se nos vendió también. Es que durante el fin de semana, que es cuando casi no estamos tan activas, se nos van vendiendo varias cositas. Entonces... A ver. Esperarme un poquito. Para sacar más tazas. Son dos sets, más bien. De estas charolas. Yo creo que también esas las vamos a sacar. Para ir haciendo espacio. Yo espero que las compren personas que ya hayan comprado cosas para que se llenen las cajitas. Y podamos enviar. Porque ya no me cabe nada, 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 nada aquí. Ya tengo todo súper mega lleno. Y listo. Aquí ya está todo lo de joyitas que vamos a estar sacando esta semana. Ah, estos ya se me vendieron. Son hermosos. Yo me los quería quedar, pero ya se me vendieron. Los míos. Ahorita las tenemos que empacar, de hecho, porque... Ay, pero aquí las voy a dejar aún así. Las voy a empacar ahorita. Pero miren. Qué belleza. Cosita muy bella. Ay, este osito es un... Nada más tiene como que la piernita así. Pero es un clásico. Ay, la verdad que la persona que se lo lleve, se va a llevar mucho amor. Muy bien. Tenemos estos platos. Vamos a tener este corazón de joyero. Los frutos de Haitía. Este muy bonito también. Todo, todo está hermoso, hermoso, hermoso. Así que solo se puede comprar por Instagram. Todos los goles a las 7 de la noche, hora de Pacífico. Voy a aprovechar para envolver unas... Una de las cosas de una vez, que las tenemos que llevar ahorita. Al lugar donde nos hacen el favor de entregarlas. Entonces... Voy por unas tijeras. Ok. Ok. Para que vean que... Porque... Todas las cosas cuestan por su esfuerzo que se le hace. Por, pues, el trabajo que conlleva en encontrar las cositas. O sea, yo voy al tianguis todo el tiempo. Y las cosas yo sé cuánto llegan a costar. Pero a veces cuando veo que un bazar vende algo que yo quizás no me había encontrado en el tianguis. Pues yo se lo compro aunque yo sepa que quizás le costó un precio económico. No importa. O sea, ellos lo encontraron. Yo no. Entonces, no hay que ser mala onda. Un chorro de papel así porque me da miedo que se me rompan. Diría... Mi mamá siempre decía que yo era un poco atrabancada cuando hacía las cosas. Y la verdad es que sí es cierto. No tengo mucha paciencia. Ya por último que lo voy a empacar este. No sé como cuánto necesito. Como hasta ahí. Y esto lo voy a recortar porque... Vamos a empacarlo. Ponemos estos. Que vayan a chocar con las pistas de vidrio. Que me lo vayan a contener. Y le vamos a poner una tarjeta de agradecimiento. Se las acabo de comprar. Fica muy linda que se llama Valeria Trejo. Y se va a entregar aquí. En Tijuana. Listo, le escribimos siempre un bello mensajito y lo ponemos en su tarjetita. Y esta la colocamos en el paquetito. Déjame poner una engrapadora para cerrarlo. Por el producto que se está armando, vamos a tener que cerrarlo. Listo, ya agarró, ahora sí. Lo ablamos, y cerramos, y cerramos acá también. Tiene doble bolsa, entonces por eso es que está tan grueso. La verdad es que si no se la ponía, se iba a romper. Y ahora le pongo acá. Y listo, no, le falta el sticker de joyitas. ¿Cómo se ve el paquete? Se me terminaron los stickers de joyitas, así que le voy a poner este sticker de gatito. Y bueno, amigos, ya por fin, después de que ya mandé todos los videos, son las 4.37. Así que me voy a meter a bañar por fin. Me voy a poner esta misma blusa y un pantalón color vino. Y me voy a poner a lavar ropa a recoger porque mi hermana va a venir a preparar, para ayudarme a preparar los paquetes que se van a mandar mañana, que yo voy a ir a mandarlos mañana. Ok, amigos, es momento de guardar algunas prendas de aquí de mi, para mi closet. Ahí se sacó bien bonito que me lo compré. Pero, ¿saben qué? No tengo ganchos. Y bueno, ya aquí traigo ganchos. Y el día de mañana vamos a ir a hacer envíos para todas las personas que nos compraron cositas. Entonces, estamos muy, muy emocionadas para que les lleguen todos sus envíos. Toda esta ropa, me doy cuenta que ya toda mi ropa es del día en que ya no tengo ropa como de una tienda departamental que he comprado nueva. Y si es que tengo, son muy, muy poquitas. Y muy específicas, como ciertas cosas que sé que no hubiera encontrado en algún otro lugar. Y digo, no, sí me voy a llevar y ya. Casi no cabe. Ay, no, yo no sabía que tenía tanta ropa en mi closet. Ay, que están hermosos, pero mi esposa me los metió a la lavadora otra vez. O sea, ay, no, es que lo tengo que estar supervisando. Lo bueno que no le pasó gran cosa, más que pues tenemos que, tengo que ahí ver cómo hacer para quitarle lo arrugado. Porque son de tintorería, pero no sé de qué material son. Dice 70% triacetate y el resto 70% poliéster hecho en Corea. Ay, están divinas, pero es que mi esposa pues no vio las etiquetas. Y digo, pues yo me... Pues sí le dije como que, oye, no inventé las etiquetas, para eso están para leirlas. Les quiero mostrar lo que me puse, que fue el pantalón que compré en el sobre ruedas el miércoles pasado. Es este como color vino. Y esta blusa. Esta es de una marca... Pues no reconozco. Y esta es de la marca Uniqlo. No sé cómo se pronuncie. Pero nomás me lo fajé poquito. Sí. Como algo así. Medio sueltito. Se ve cute. Me gusta. Y así quedó la camita. Me puse a tenderla ahorita. Y bueno, listo. Ya cerré estos cajones porque están todos abiertos los cajones del marido. Pero bueno, me encanta este cobertor. Me lo regaló mi mamá. Me gusta mucho. Empacando pedidos de joyitas. Aquí están todos los pedidos que tengo que enviar. Y me pedí una hamburguesa. Entonces estoy haciendo un break. Para comer. Aquí tengo todo el material que uso para envolver todo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. De hecho, ya terminamos de preparar los paquetitos. Son estas dos bolsas y tres cajas de Bazar Tijuana. Perdón, de joyitas Bazar Tijuana. Ya terminé de prepararlos todos. Vino mi hermana a ayudarme. Y mañana yo me voy a encargar de ir a la aduana. Y luego de ahí tengo que ir a paquetería. Porque como les había contado, aquí en Tijuana eso es lo que se pide. Es en esta franja fronteriza. A donde vayas a mandar el paquete menos. Si es en Baja California, no necesitas el sello de aduana. Pero si es a cualquier otro estado de México, tienes que ir primero a aduana. Te sellan. Y si te pasaste de 50 dólares en lo que mandes, tienes que pagar impuestos. Por suerte, lo que yo llevo como todo lo compré en el Sobre Ruedas. No me piden, pues o sea, me dicen cuánto gastaste en esto. Les digo, ah, más o menos tanto. Y ya, no me piden pagar impuestos. Pero si tú mandas cosas nuevas que son caras, como por ejemplo, no sé, una cámara o algo así. O ese tipo de cosas, sí te dirían que fueras y pagues impuestos ahí mismo. Les quiero mostrar, antes de que deje de grabar y que pague la cámara, las tarjetitas que se van a estar yendo con todos los que hicieron sus pedidos. Son estas de Thank You, que tienen una franja verdecita con un sobrecito. Están muy, muy bonitas. Y bueno amigos, ay, tengo aquí una bolita de esas que mando unos paquetes. Y bueno amigos, pues ya me voy a poner la pijama para dormir, porque la verdad ya estoy súper cansada. Y quiero finalizar este video agradeciéndoles a todos por ver mis videos y por el apoyo que me dan. Si no fuera por ustedes, creo que, no sé, por todos los comentarios que me dejan apoyándome y diciéndome las cosas que les gustaría ver y que aman a Sharkey. La verdad yo no podría sentir este apoyo y como que este sentimiento de felicidad, de continuar. Y no sé, creo que les agradezco mucho por todo eso. Y también les quiero decir que la semana pasada recibí mi primer pago de YouTube después de haber trabajado. Pues el año pasado estuve subiendo videos muy poquitos, pero de haberme puesto las pilas a inicios de este año, estar subiendo constantemente a finales del año pasado y a principios de este. Y después de mucha espera, mucha espera, por fin recibí mi primer pago, el cual me ayudó mucho a poder pagar algunas cosas que tenía pendientes. Igual, pues algunas cosas que necesitamos aquí en la casa y ya pude ahorrar un poquito, guardar un poco para ahorrarlo y tener ahí para alguna otra emergencia. Y pues ahorita me siento muy tranquila y muy feliz de que ahora, viendo como que esto ya es algo a lo que le puedo dedicar mucho más tiempo, porque sé que ya voy a estar recibiendo un paguito de esto y pues estoy muy agradecida. Y esto no lo hago con el afán de presumir nada, de que haya que recibir dinero, haya que recibir dinero. No, sino de que voy a tratar de mejorar la calidad de esos videos. Sé que antes me decían mucho de que es que mueves mucho la cámara o por qué no te compras otra cosa, o etcétera, etcétera. Y antes todo el dinero de lo que compraba lo hacía con mi dinero personal y pues era difícil. Bueno, también esto de YouTube es mi dinero personal, pero no recibía todavía un pago, un ingreso de esto. Y yo estaba invirtiendo mucho dinero en el tianguis o todo lo que he gastado en el tianguis para los videos, pues tal cual era de mi dinero que había ganado de otra cosa. Y pues ahora voy a poder invertir un poquito más y así poquito a poquito vamos a ir mejorando. Y vienen videos muy buenos. Les prometo que le voy a echar muchas ganas porque veo mucho interés de su parte y la verdad me gusta mucho la comunidad que estamos haciendo, que ustedes quieran mucho a Sharky. Ven Sharky, ven, ven, vente. Vengan, les voy a enseñar a Sharky para que nos despedida con nosotros. Ven, se quieren despedir de ti Sharky. Y muchas gracias también Sharky, les queda las gracias por siempre. Ay, te quiero mucho Sharky. Por siempre mandarle saludos. Le voy a comprar algo a Sharky muy bonito con lo que YouTube nos pagó, ¿verdad Sharky? Porque también este dinero es tuyo. Si no fuera por ti Sharky la gente no viera mis videos. Todos quieren verte a ti. Porque eres famoso. Eres famoso en YouTube. ¡Sí! ¿Qué te vamos a comprar Sharky? ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué quieres que te compre? ¿Unas zanahorias? También te vamos a llevar al veterinario para que te revisen. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Ay, amigos. Me falta grabarles mientras me preparo para dormir. Voy a agarrar ya las últimas gotas de este jabón de Garnier. Que todavía, de hecho, me alcanzo para mañana, eh. Hay que sacarle hasta lo último. Y les quería contar que sí, al final ya mandé todos los videos que les estaba diciendo en la mañana. Grabé el de la marca que les digo. Y otro de otra marca también para Hot Sale. Que me pidieron una historia y un reel. Y subí un reel que ya les había mandado aprobación hace tiempo. Me lo aprobaron. Y todo bien. Ya lo subí. Voy a esperar que me aprueben los otros porque tardan como un día. Las marcas en aprobarte. Y ahorita aprovechando que ya hay agüita para lavarnos la cara. Ay. Espérame. Listo. Ya me lavé la carita. Ya me la sé qué. Y hoy es día de tretinoína. Entonces me voy a poner este. Es una crema para la cara, para la noche. Y ya me la sé qué. Me la voy a poner. Es la de Neutrogena. Y. Ahí. Vamos a enfocarlo en las comisuras de la boca, de la nariz. Y pues en el resto de la carita. La verdad es que mi cara ha mejorado mucho. Después. Voy a buscarles. A ver si les consigo una foto. De cómo tenía mi cara como a finales del año pasado. Que ya dije no. Ya me tengo que cuidar la piel. Y traté de buscar pues algunas cosas que me pudieran funcionar. Porque si está difícil. Pero bueno. Vamos a esperar a que se absorba esto. Me voy a poner. Desde los ojos. Dejen lo busco. Mientras se absorbe. Me voy a lavar los dientes. Entonces. Se me olvidó. Que me pongo este. Antes de ponerme en la crepa. Porque como que me ayuda mucho a refrescar mi carita. Es este de Amin. Que lo compré en Amazon. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Bueno. Mi piel ya absorbió la crema. Así que ahora me voy a poner Tretinoina. Y yo compro la de las farmacias similares. Cuesta como 40 pesos. Se me olvidó. Ponerme mi pijama. Pero me voy a poner esta cosa para. El contorno de ojos. Este es de Eusein. Que salió un ojo de la cara. Es para los ojos. Y me salió un ojo de la cara. Ok. Y me voy a dar un masajito muy breve. Esperamos a que se absorbe. Y también me pongo la pijama. Pero bueno. Me voy a poner en los labios este Carmex. No le estoy pintando el dedo. Me estoy poniendo nada más un Carmex. Y ya que la piel lo absorbió. Me voy a colocar nuevamente arriba. Un poquito de crema hidratante. Porque ese es el método de Sandwich. Y ya que me puse esta crema. Prácticamente mi skin care para dormir. Ha quedado listo. Ya nada más ahorita me voy a poner la pijama. Y voy a tomar un poquito de agua. Para vivir. Y tener la piel bonita. Ahí se ve. Mi piel ha cambiado mucho. La verdad ha mejorado bastante. Ustedes quizás no puedan ver tanto la diferencia. Pero yo que vivo en esta piel. Ve. La noto. Aquí como les dije. Les voy a poner una foto de como me veía hace tiempo. Y me veía espantosa. Horrible. Horrible. Tenía muchos muchos granos. Y miren. La marca de los fuegos nunca se me quitó. Horrible. Horrible.